El cuerpo contra la noche mágica de Sabamés, poniéndose por delante, reacción al Barça, tenéis que remontar, la segunda parte, la prórroga, no sé, ¿cómo lo has vivido todo esto? Tenía un buen sitio, van a verlo hoy, generalmente es un buen sitio cuando ganas, es el peor sitio cuando pierdes de todo el campo, pero no, ha sido un partido de esos para recordar. Hemos empezado muy bien, marcando el primer minuto y además teniendo alguna situación más, pero luego ese gol nos ha sacado un poco del partido también como ha sido, ese rebote en el que ha llegado el empate. Y luego han hecho también el segundo, pero el primer tiempo hemos terminado con una sensación buena, porque estábamos llegando a su área, porque ya les estábamos robando un poco más arriba y hemos tenido posibilidades de empatar y de estar cerca del gol. Y el segundo tiempo hemos arriesgado mucho, con esa intención de ir hacia adelante, hemos logrado el empate, hemos tenido situaciones también para ganar. Ellos nos han pegado un par de sustos, más por desajustes nuestros, uno en un córner y luego una pérdida, que podrían haber sentenciado el partido. Y bueno, la prórroga pues ya hemos visto, parecía que estaba escrito que Iñaki iba a marcar hoy. Hola Ernesto, Alberto Santa Cruz de Radio Marca. Me gustaría pedirte una valoración del equipo en el sentido de lo que se ha vivido con respecto a la Copa del Rey hoy. Y lo que se viene viviendo ya, quinta semifinal consecutiva los anteriores años, la comunión que hay también con el público de San Mamés, lo especial, la atmósfera especial que se genera para que el Atletic esté haciendo esto. ¿Y qué importante crees que es que el Atletic esté quinto año consecutivo en semifinales? Bueno, es un dato significativo de la importancia que le damos a la competición, de la ilusión que nos hace, de la ilusión que le hace a nuestra gente. Hoy lo hemos visto, el ambiente que había en Bilbao, que había en San Mamés. Pero bueno, eso es algo que a nosotros nos tiene que impulsar y al mismo tiempo es algo que se retroalimenta. Nosotros también les tenemos que impulsar a ellos. Si hay mucho ambiente pero nosotros no damos ese paso, al final te quedas a medias. Entonces nosotros tenemos que hacer que la gente todavía nos empuje más y lo intentamos hacer con nuestro juego, que a veces es mejor, a veces no es tan bueno. Pero hoy ha sido de esos partidos en los que nosotros queríamos ponerlo todo, incluso corriendo riesgos. Pero sabíamos que estamos jugando una semifinal, una posibilidad de estar entre los cuatro equipos que van a jugar una final. Y queríamos ser nosotros. Hemos creído, hemos querido y hemos tenido premio. Hola Ernesto, buenas noches. Felicidades por la victoria. Decía Xavi, ahí donde estás tú sentado ahora mismo hace unos minutos, que a pesar del disgusto por la derrota, que estaba orgulloso porque entiende que hay proyecto en su equipo con chavales con mucha calidad y muy jóvenes que hacen vislumbrar un buen futuro para ellos. Me imagino que si eso lo trasladamos a ti, a tu banquillo, tú firmas debajo. Porque ver a Prados otra vez el partido que ha hecho hoy, lo que ha aportado mientras ha podido Unai, incluso Jaureguizar. Este equipo está haciendo una transición de gente joven con mucha calidad y aportando mucho. Y tú firmas debajo de lo que ha dicho Xavi, en tu caso. Bueno, está claro que tanto el Barça como nosotros somos un equipo que siempre estamos mirando hacia abajo. Pues porque, un poco por la filosofía que tenemos nosotros, también porque ellos siempre han creído en la cantera. Y es cierto que ellos tienen buenos jugadores de mucho nivel. Ha visto a La Minyamal, a Kubarsí. O sea, son jugadores que tienen un pozo ya, a pesar de su juventud, importante. Y nosotros también. Nosotros tenemos que trabajar eso. Ahora se están incorporando jugadores. Es verdad que muchas veces todos tenemos prisa para que esos jugadores rápidamente sean de primera división. Y todo requiere un tiempo. Ha entrado Prados, que el año pasado estuvo cedido en el Mirandés. Hoy día, Paredes, que el año pasado tuvo que salir en situaciones en las que no estaba Niñigo Martínez, Niñera. Y él está sentado ya en primera división. Y bueno, el tema de Unai, Jardín Guizar, estos chavales que están entrando. Y bueno, se nota de un paso, de un año a otro, que estos jugadores cada día son mejores. El año pasado, Nico, con respecto a este año, ha dado un paso. También Sancet. Y supongo que a ellos también les pasa lo mismo. Se ve que a esos jugadores, La Minyamal dentro de tres años, pues te puedes imaginar qué jugador puede ser. Ernesto, buenas noches. ¿Días como el de hoy, partidos como el de hoy, de alguna manera compensan cualquier sinsabor de los muchos que toca vivir en el fútbol? Hombre, está claro que en el fútbol muchas veces se toca perder, porque es así. Muchas, muchísimas. Y luego, cuando pasas, haces memoria con respecto a partidos determinados, pues siempre te quedan unos cuantos. Y este será uno de ellos que siempre recordaremos. Y eso está bien, ¿no? Que, sobre todo para la gente, porque al final la gente vive de estos momentos y lo recuerda con el paso del tiempo y además con una sonrisa. Y además, los jugadores y los entrados tenemos una ventaja que según cuando pasa el tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, la gente solo se acuerda de los partidos que ganabas, no de los que perdías. Entonces, está bien. Hola, Ernesto. Enhorabuena por la clasificación para las semifinales. Enhorabuena por el partido. Diego González, estamos en dirección de Larguero. Decías ayer que no tenías ninguna duda de que el equipo tenía la chispa, que la iba a recuperar. Decías ayer que el Barça tenía también sus puntos débiles. Lo habéis aprovechado al máximo. Ha sido un partido como tenías pensado. ¿Dónde ha estado el punto, la clave exacta para haber ganado hoy, como se ha ganado el FC Barcelona? El partido no se ha dado como pensaba. Yo pensaba haber pasado muchos menos apuros. Cuando te haces la idea, siempre esperas sufrir poco. Pero aunque es inevitable que contra el Barça sufras, porque es un gran equipo. Porque siempre estás expuesto a cualquier jugada que te la puede coger, yo qué sé, Joao Félix, Ferran, Lewandowski, cualquiera de estos que te puede hacer gol. Lo que está claro es que nosotros sí teníamos también, sabemos que tenemos nuestra fortaleza aquí en Samamé. Somos un equipo que luego se despliega rápido, que somos agresivos a la hora de la presión. Y eso nos la tenemos que jugar. Entonces, pues bueno, piensas cómo puede ir. No se ha salido así, pero no significa que mañana volvamos a jugar otro partido y pueda suceder lo contrario. Porque ellos son muy buenos y siempre tienes que estar expectante para solucionar las cosas. Sí, Ernesto José Manuel Monge, Onda Vasca. Soriona por el triunfo. El equipo físicamente es una bomba. Todos los entrenadores que vienen aquí lo dicen, la intensidad tal. Pero futbolísticamente también ha crecido mucho. ¿Dónde crees que ha crecido más? En lo físico, con respecto a la temporada anterior, no para más atrás. ¿En lo físico o en lo futbolístico? Desde el punto de vista físico, tenemos unos números muy parecidos a los del año anterior. En cuanto a nivel de esfuerzo, somos de los mejores equipos y no el mejor del campeonato. Y eso fue el año pasado y es este año. Y además es una cosa que nosotros la tenemos muy clara. Nosotros tenemos que correr y tenemos que correr mucho. Tenemos la suerte de contar con jugadores que luego hacen grandes esfuerzos, alta intensidad. Y eso es impepinable en el Athletic. Lo que pasa es que el año pasado igual no ganábamos algún partido y este año estamos ganando más. Pero todavía nos queda mucho. Es verdad que ha habido algún momento en el primer tiempo que no estábamos dominando mucho el juego. Luego el segundo tiempo con un poco más de agresividad lo hemos conseguido. Y con riesgo, pero bueno, nosotros somos un equipo que tiene que empujar. Tenemos un estilo marcado y todavía lo que queremos es jugar mejor e intentar mejorar las pequeñas cosas que nos faltan. Hola Ernesto, Alberto Negro de Radio Euskadi. Yo te quería preguntar por Iñaki Williams. ¿Cómo has madurado la decisión de que saliese en la segunda parte? ¿Has esperado hablar con él directamente a ver qué tal estaba? ¿Lo tenías claro prácticamente desde ayer? ¿Cómo ha sido ese desarrollo por tu parte? Y te quería preguntar también, Berenguer, Galarreta, Vesga lo has cambiado en el descanso, no pudo jugar en el otro día, le has tenido que cambiar también a Unai. ¿Cómo tienes a la tropa? Porque hay muchos que están tocados. Bueno, sí, hay gente que está tocada. Ya veremos mañana y pasado a ver cómo nos recuperamos del esfuerzo de hoy. Pero siempre es mejor recuperarse si ganando que perdiendo. Y con respecto a Iñaki, la verdad es que le hemos saludado esta mañana, hemos estado con él. La verdad es que tampoco le he preguntado mucho si me imaginaba que estaba bien. De hecho, esta mañana he preguntado a ver si había llegado, a ver cómo iba el asunto, si iba a llegar o no iba a llegar. Y una vez que estaba, tenía claro que no iba a empezar de principio. Pero sí sé que, bueno, tenía claro que iba a ser un empujón anímico para nosotros, por lo que significa Iñaki. No solo por lo que hace en el campo, sino en el grupo y para el público también. Sabía que era una bazar que nosotros teníamos que jugar y tenía claro que iba a salir el segundo tiempo. Ha jugado algo el primer tiempo que ha estado muy bien. Un jugador fuerte que ha enfrentado en situaciones de uno contra uno a Valde, que es también fortísimo. Y contentos por cómo ha ido todo. Él también tenía que calmarse un poco. Ha salido al campo al principio un poco revolucionado. Ha tenido que calmarse, coger otra vez el sitio y el espacio. Pero luego ha sido justísimo. Hola, mister. ¿Cómo está? Enhorabuena. Darío Araujo para TG Sport. Yo le quiero preguntar a TG Sport México. Le quiero preguntar por Alex Padilla. En las últimas horas se ha hablado de una posible, el portero del Athletic, de una posible convocatoria para la selección mexicana absoluta. Él ya ha debutado con la española. Desde su experiencia, ¿cree que le vendría mejor debutar con la selección mexicana absoluta? ¿O debería esperar para ver si hay una posición con la española? Hombre, yo creo que es una decisión muy personal. En la que la opinión que tenga yo, ni siquiera se la podría decir a él. Yo creo que son situaciones que debe decidir el propio jugador. Es un jugador que estamos encantados con él, que tiene personalidad y que tiene un gran futuro. Y son cosas que debe pensar él. Hola, muy buenas, Mr. Silo de la Universidad de Guardian. Quería seguir un poco por lo que comentabas de Iñaki, la gestión de todo lo que ha sido un poco su vuelta. Pero también me quedo con una frase que dijiste, que eso también para el equipo era un empuje, digamos, anímico por todo lo que significa para el club. Quería preguntarte qué significa Iñaki para este club. Teniendo en cuenta todo lo que ha hecho, no sé si es un club que yo creo que en España probablemente es el club que más respeta a los futbolistas que han jugado aquí, que más tradición tiene. Iñaki en todo esto, ¿dónde se coloca? No sé, desde el punto de vista que yo le conozco a Iñaki desde hace tiempo, que le veo todos los días, yo lo conozco en un nivel muy alto. Pero más que nada porque es un jugador que aparte de ser un seguro a la hora de entrenar, a la hora de jugar, a la hora de participar, a la hora de tener continuidad a lo largo del tiempo, tiene una alegría él mismo con respecto al equipo y al grupo que es contagioso. O sea, aquí siempre se están viendo los dientes porque siempre se está riendo. Entonces, es alguien que nos transmite mucho y transmite mucho también al público, tiene un gran entusiasmo. Es verdad que ha habido momentos que ha estado mejor, o sea, peor, igual que ha metido menos goles, tal, pues bueno, ese tipo de situaciones. Pero es un jugador que ha jugado tantos partidos seguidos de titular durante tanto tiempo, o ha participado en tantos partidos, un jugador de campo, me parece que tiene el récord, es algo impensable. Y en cambio, aquí lo ha conseguido y la valoración que tenemos, yo sabía que la llegada de Iñaki para nosotros iba a suponer mucho, y para el público también, bueno, se ha notado en el estadio. Bueno, eso es normal, alguien me ha dicho algo de que el vuelo ha sido uno de los más seguidos. Eso ya, no sé, yo creo que estaban empujando todos el avión para que llegara. Vale, venga, gracias. Venga.